El centro de la gente se informa que cada no va a acabar el día de hoy Chí, alber, chí, alber ¿A qué le digo si a mí lo que me gusta? Es mi corrinche, es mi corrinche, está mi corrinche, es mi corrinche Meclado con polita va a quien sea aquí, rinchi Bola paquinter, bola payasa Aquí está la mesa, va pa' cañar Bola paquinter, bola payasa Somos el toro que sabe gustar Bola paquinter, bola payasa Aquí está la mesa, va pa' cañar Bola paquinter, bola payasa Somos el toro que sabe gustar Empieza la coleta Pa' comprar el botello Empieza la coleta La vaca, la vaca Pa' comprar el botello Todo el mundo contento Oye Y mucho empatilado Que un tío por eso, bluja Yo no tengo chavo Chupuyaco y mandado Y amanece con plata Todo el mundo contento Y mucho empatilado Cuando llega el botello ¡Ay Dios mío! Todo el mundo arrebatado ¡Sí! Campaneo por aquí Campaneo por aquí Este rico títico Que nos pone a jugar Campaneo por aquí Campaneo por aquí Este rico títico Que nos pone a jugar Campaneo por aquí Campaneo por aquí Este rico títico Que nos pone a jugar Campaneo por aquí Campaneo por aquí Este rico títico Que nos pone a jugar Porque Casanova Se metió Se metió Oye, S.M. Esto es salsa Sin álgebra Estamos bendecidos Bendecidos La gloria es de Dios Pópez 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 Música Salsa Folclor 간 Por overreo Pópez 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 Ahí Tint-o-tint-o-tint-o-tint-o-tint-o-tint-o-tint-o-tint-o-to-tint-o Vamos aquí, vamos allá, vamos aquí, vamos allá Pasame, pasame, rebajadito, queque, queque De guaro de guarito, pasame, pasame, rebajadito Queque, queque, de guaro de guarito Es que esto está duro, no se puede juzgar De una botella salen dos, que lo juro Está en mi ropa, no me destruo mi bota Te trajo este aguarito, lo importante Es pasarla bonito, con lo marido Oye, Casanova le está pegando ¡Ey! ¡Ajate! ¿Por qué le va a la música? ¡A subirlo, a subirlo! ¡Ey, muchachos, a la bulla! ¡Vamos! ¡Ey, muchachos, a la bulla! ¡Que Casanova se metió! ¡Ey, muchachos, a la bulla! ¡Estoy vacilado! ¡Ey, muchachos, a la bulla! ¡Ey, muchachos! 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 ¡Que anda en cicla y se compra una moto! ¡Ay! ¡No tildan de pillo! ¡Pero ellos no saben que el gota, gota, gota Lo tiene apretado! ¡Está corredando los días! ¡Que anda en moto y se compra un carrito! ¡Ay! ¡Está trajeciendo! ¡Pero ellos no saben cómo es que la compra, venta Lo tiene amargado! ¡Ay, pero sí amado! ¡Está de gota atrasado! ¡Ana el carro varado! ¡Despierta la no la sienta! El que paga la renta y se compra una casa ¡Ay! Ya este está perro, pero ellos no saben cómo es que la constructora lo tiene dobleceado Han pasado nueve años y la cuenta no ha mermado Que tiene un chuzo y lo vuelve tienda Lo está mezclando, pero ellos no saben cómo es que los interese Lo tiene esta noche con los ojos desvelados Hasta el hambre la ha quitado Porque yo soy emprendedor ¿Cuál es tu cosa? ¿Qué chau? ¿Cuál es tu cosa? Yo como cuento ¿Cuál es tu cosa? Hoy a la fija no invento ¿Cuál es tu cosa? Despierta las dolas siestas 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 La que se va pa' la Europa y llega con unos chavos Estaba en la Italia pero ellas no saben que ella ya trabajaba hasta 20 horas diarias Pero una pieza vivía en tres Y esta casa limpiaba Y a los viejitos cuidaba Y ella su plata guardaba Despierta las dolas siestas Despierta las dolas siestas Despierta las dolas siestas Mejor despertarla que sentirla Despierta las dolas siestas Despierta las dolas siestas Te critican si no tienes, y si quieres que de donde vienes, solo miran lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren. Te critican si no tienes, y si quieres que de donde vienes, solo miran lo que les conviene, eso es lo que sienten, lo que no te quieren. ¿Por qué tengo buen marido? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué mis hijos visten bien? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué mi quincea no es buena? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué salí pa' delante? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué yo to' la rompeo? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué me hice la lipo? ¿Cuál es tu cosa? ¿Por qué también me puse de tal? ¿Cuál es tu cosa? Y cuando quiera no cocino. ¿Cuál es tu cosa? ¡Casa nueva! ¡Casa nueva! ¡Casa nueva! El mochinche se va a escuchar El mochinche se va a escuchar El mochinche se va a escuchar El mochinche se escucha por aquí El mochinche se escucha por allá El mochinche se escucha por aquí El mochinche se escucha por allá Hay gente desocupada Que quizá no tienen que hacer Hay gente desocupada Que quizá no tienen que hacer Que si lo ven en algo Se ponen a hablar de usted Que si lo ven en algo Se ponen a hablar de usted El mochinche se va a escuchar El mochinche se va a escuchar El mochinche se va a escuchar El mochinche se escucha por aquí El mochinche se escucha por allá El mochinche se escucha por aquí El mochinche se escucha por allá Amigo, mucho cuidado Que ahí vive la bochinchera Amigo, mucho cuidado Y ahí vive la bochinchera El barrio ya está encendido Por andar con la lengua suelta El barrio ya está encendido Por andar con la lengua suelta Eso lo hace botinche Si me ven conversando Eso lo hace botinche En la calle con una amiga Eso lo hace botinche Y dicen todo lo contrario Eso lo hace botinche Que ella es moza mía Eso lo hace botinche Si hay un problema en el barrio Eso lo hace botinche Y llega la policía Eso lo hace botinche Se lo llevan preso a un leno Eso lo hace botinche Porque le pego a Sofía Eso lo hace botinche Si algo llegan a saber Eso lo hace botinche Empiezan los comestarios Eso lo hace botinche Si tú andas mal vestido Eso lo hace botinche Si come una bestia Eso lo hace botinche Si tú no vives bien Eso lo hace botinche Si tú andas por la izquierda Eso lo hace botinche Si lo ven lavando el ropa Eso lo hace botinche Dicen que es un banderina Eso lo hace botinche Pero ellos no saben algo Eso lo hace botinche Que su mujer está enferma Eso lo hace motín que La lengua en la red molina Eso lo hace motín que Por andar solo en el problema Eso lo hace motín que Los milargan caras remolinos Eso lo hace motín que Te van a meter candela Eso lo hace motín que Eso lo hace motín que